A ver, justo aquí, aquí, mira, saco plan, a ver, a ver, estíralos ahí un poco, que te ayudamos. Uy, será por plan, ¿qué tienes aquí? Diferente. No, este 275 es una arquitectura así, brutalista. O de Culleredo es diferente, o de Gijón, o de Gijón es una cosa. Pero bueno, pero son todos alargados, el de Orense, 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 el de Orense. En teoría, lo que facía, es crear como una pequeña miniciudad, con moitísima zona verde, a plaza central, coauditorio. No estamos aquí, ¿no? O espacio de OCRD que conserva comedores, conserva instalaciones. Es bastante orgánica y quebrada. Y no que de hecho, en cada planta, es un poco diferente.